José Offerman, el dirigente de los Tigres del Licey en los campos de entrenamiento del equipo campeón del torneo de béisbol invernal 2013-2014. Offerman, por primera vez, desde el primer día dirigiendo un equipo, ahora que en los campos de entrenamiento que le vimos el año pasado como asistente, no es lo mismo, hay mayor responsabilidad. ¿Cómo ha visto todo? Todo ha estado bastante bien, como tú dices, siempre va a haber la incógnita de que así va a poder o si no va a poder desde el principio, pero estamos aquí tratando de hacer el mismo trabajo, con la misma intensidad, la misma idea y preparando a los muchachos a que desde el principio nos den el mejor futuro, la mejor preparación que podamos hacer y la idea es esa. Hay una muy buena convocatoria y hay muchos muchachos jóvenes, ¿cómo la ha visto usted? Ya usted sabía previamente, quizás los muchachos que se integrarían desde el primer día, ¿cómo ha visto todo? Todo bastante bien, incluso ha sido sorprendente la cantidad de muchachos que vinieron hoy desde el principio, no esperábamos esta cantidad, pero es algo bastante bueno para el equipo, ya que tenemos un buen grupo desde el principio y eso indica que la intensidad del comensal está ahí. Así es, también hay que darle importancia a algo que mucha gente no ve, que son los coaches. Hay variaciones esta temporada con relación a los coaches, pero en el asunto de los principales, ¿quiénes estarían acompañando su cuerpo de asistentes en el terreno de juego? Prácticamente tenemos el mismo grupo, está Javalera, está Ponte de Pitching Coach, Nelson Norma estará ahí, Natera estará ahí, Manny Martín estará ahí, ¿quién se me queda? Prácticamente estamos todos, entonces lo principal es que tenemos el mismo grupo y es lo que estamos tratando de tener la misma asistencia que hemos tenido en el pasado. Es decir, que los que no se han integrado todavía sí están por llegar a los Tigres del Liceo, todavía está de sustituto, se espera a Francisco Morales, se espera a los muchachos y demás. Sí, exactamente, ellos todavía no han llegado, están todavía en su compromiso con su organización y no han llegado aquí, pero creo que de aquí a que comencemos el grupo completo, creo que estaremos todos juntos. Todos los equipos del Béisbol Invernal deben tener un plan B con relación a la fatiga extrema y ya salió el listado y los Tigres del Liceo se ven afectados, sobre todo en el aspecto de lanzadores como el Tornosí, que jugaron muy bien el año pasado y que también tuvo muchos partidos en las mayores. ¿Cómo vio la lista? ¿En qué cree que podía afectarle? ¿O realmente ya están acostumbrados a esa limitación de algunos peloteros que a veces sí juegan aquí? Sí, uno nunca se puede adaptar a eso, ya que uno pierde una gran cantidad de jugadores que nos pueden ayudar bastante, pero como tú dices, uno trata de hacer un plan B y darle la oportunidad a muchos de estos muchachos jóvenes que vienen subiendo y que en sí nos pueden ayudar. Así que lo que estamos tratando es de que el talento que tenemos, que es bastante grande, nos puedan ayudar al igual que los jugadores que no puedan jugar este año. Bueno, muchísimas gracias, José Oferman, el dirigente de los Tigres del Liceo. Y aquí estamos, mejor imposible con este sol. Gracias, Oferman. Sí, cómo no. Seguimos con más de Liceo TV.